Me rompa las pelotas ¿Quién? Me rompa las pelotas ¿Cómo? ¿Quién, papá? ¿Qué le dijiste a papá? Naranja ¿Qué le dijiste a papá? Dos años Yo todo porque le quería sacar el marcador Me dice que papá no me rompa las pelotas ¿Qué es ese vocabulario, bebé? A ver, dámelo a mí ¡No! ¿Qué es de papá? No ¿No? ¡Papá! ¿Qué? Empezá como con cuas-cuas ¿Verde? ¿Verde? ¿Qué es eso? ¡No! Si tú le apagó Sí, tú le apagó ¡Ay, sí tú le apagó! Sí, tú le apagó y y y y y y increíble